Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen al cierre de semana por dicha en horario habitual de Matices de dos a tres de la tarde. Estamos en vivo en Radio 93.5 FM. Nos pueden ver en el Facebook en vivo de Noticia Monumental. De hecho, ya hemos iniciado transmisión. Nos pueden ver esta noche a través de Canal 2 y además pueden de una hora después de que se acaba el programa disfrutar de este episodio de Matices a través de los podcast Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Me sorprendió. Ayer revisé las estadísticas. El 70 por ciento de una buena cantidad de oyentes a través de los podcast, tenemos más o menos como 60 mil al mes, nos escucha a través de Apple Podcast. Eso me sorprendió. Pero también estamos, si ustedes lo gustan, por Spotify y por Google Podcast. Así es que para que nos escuchen cuando quieran y donde quieran. Hoy invité a don Gustavo Román. Él es el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta semana se hizo la convocatoria a elecciones municipales y yo soy un firme defensor de que somos un país muy dichoso, con una institucionalidad muy fuerte, particularmente en temas electorales, representado en su génesis por el Tribunal Supremo de Elecciones, y que los países todos debemos cuidar que las elecciones sean libres y justas. Y agrego justas porque no solo hay dictaduras que se convirtieron en dictaduras a través de elecciones libres no justas. De hecho, tal vez, Gustavo, lo admito, esté un poco influenciado. Esta mañana me leí un capítulo de un libro, que es del libro Cómo mueren las democracias. Lo volví a leer justamente pensando en el programa de hoy. Y bueno, el capítulo que leí justamente se refiere a cómo ya no tenemos destrucción de democracias a través de un evento dramático, lleno de sangre, que marque una fecha específica del rompimiento de una democracia como en Chile, por ejemplo, sino que se dan pasos incluso desde las mismas instituciones democráticas en pos de ir dañándolas a sí mismas y terminar con las democracias. Así es, dicen los autores, cómo mueren hoy las democracias. Gustavo, bienvenido a Matices. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Randal. Muy bien, gracias y muy contento de estar nuevamente en Matices con toda la audiencia de Radio Monumental y con vos, por supuesto. Gracias, gracias, don Gustavo. Desafiante el proceso electoral que se viene y por qué, que tiene que ver con las elecciones municipales. Bueno, la magistrada presidenta del tribunal, doña Eugenia Zamora, decía ayer que son las elecciones más complejas de nuestra historia. Y esa no es una afirmación propagandística o gratuita, está sustentada en datos que fundamentan esta descripción. Nunca hemos tenido un padrón electoral más grande, eso es esperable, más de 3.600.000 electores, que votará en una cantidad como nunca hemos tenido de cantones, 84, porque se sumaron Puerto Jiménez y Monteverde. Pero también hay que decir que no son 84 cantones solamente, sino que son 491 distritos. Y cada distrito y cada cantón lleva un tipo de papeleta distinta. Entonces estamos hablando de 666 diseños de papeletas absolutamente distintas. Nunca hemos tenido tantos partidos políticos, no tenemos en este momento un dato certero de cuántos serán, porque recién el 4 inició el proceso de inscripción de candidaturas y habrá que ver cuáles partidos presentan candidaturas. Pero nosotros anticipamos que podrían rondar los 90 partidos políticos. Nunca hemos tenido tantos partidos compitiendo en ninguna elección anterior y la cantidad de candidaturas también es muy superior a cualquier otra de la historia. Es probable, nuevamente, el plazo de inscripción de candidaturas cerrará hasta el 20 de octubre, pero es probable que alcance las 50.000 personas postulándose para diferentes puestos de elección popular. Ya solo son números, evidencia en un proceso electoral de una enorme complejidad, pero a ello se agrega un dato adicional, y es que en estas elecciones por primera vez regirá la paridad horizontal, no solamente vertical, en todos los puestos de elección popular en las municipalidades, no solo en las listas, no solo en los que nosotros conocemos como plurinominales, sino también en los uninominales, es decir, en las alcaldías, en las sindicaturas y en las intendencias. Eso demanda de los partidos políticos muchísimo cuidado en la presentación de sus candidaturas, pero sobre todo demanda un trabajo inmenso, formidable, de la administración electoral para verificar no solamente que esas 50.000 personas cumplan individualmente cada una con los requisitos para el cargo al que aspiran, sino que además las listas en las que vienen cumplan en su globalidad con esta ordenación paritaria, tanto hacia abajo como de manera horizontal, por género. Ese es un trabajo enorme que tendrá el Departamento de Registro de Partidos Políticos y para el cual el tiempo no es infinito, porque nosotros no podemos empezar a imprimir papeletas hasta que tengamos la inscripción de las candidaturas definidas. Y todos los procesos subsecuentes del proceso electoral que están concatenados no pueden desarrollarse hasta que eso esté resuelto. Así que nos enfrentamos sin duda alguna al mayor reto logístico de la administración electoral costarricense de su historia. Además van a ser un piloto de voto electrónico, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. No está definido aún. No, lo tendremos certeza probablemente a mediados del mes de noviembre, porque como vos recordarás, Randall, el Tribunal Supremo de Elecciones ya en el pasado ha hecho ensayos en este terreno y siempre antepone la seguridad y la pureza del sufragio por encima de cualquier tipo de innovación. Si estamos haciendo este piloto como hemos hecho otros en el pasado es porque tenemos un mandato legal del Código Electoral de 2009 de explorar alternativas de voto electrónico y también porque estamos enfrentando un desafío cada vez más acuciante que consiste en la dificultad de los partidos políticos para proponer miembros de mesas suficientes para las mesas, para las juntas receptoras de votos. Cada vez les cuesta más proponer miembros de mesa en todas las juntas receptoras de votos. Cada vez ese trabajo se recarga más en los auxiliares capacitados por el Tribunal Supremo de Elecciones y pagados en dieta por el tribunal. Eso eleva los costos, pero también eleva las posibilidades de error, porque el cansancio de una persona que ha estado catorce horas en una mesa y que tiene que cerrar esa mesa en la noche con una cantidad tan grande de partidos políticos, yo siempre digo el dato de que México, que es un país un poquito más grande que nosotros, tiene siete partidos políticos, nosotros tenemos ciento sesenta y un partidos políticos, el trabajo de esos miembros de mesa cada vez se vuelve más pesado y es más probable que se retrasen un poquito haciéndolo o que incluso cometan errores a la hora de llenar las actas con las hojas de cierre. Y eso, por supuesto, que no lo queremos para Costa Rica, queremos seguir siendo punteros en eficiencia en procesos electorales. Entonces, cabe la posibilidad de que en esta elección experimentemos, utilicemos un plan piloto en una cantidad pequeña de juntas receptoras de votos con unas tecnologías que nos ayuden a identificar a los electores más rápidamente con un lector de huellas dactilares. En eso hemos visto que se tardan a veces las mesas buscando con la cédula el nombre de la persona en las listas. Y lo otro es que en vez de votar en una papeleta en papel, lo hagan en una pantalla. Y después de hacer todas sus opciones, por la alcaldía, por las regidorías, etc., ese dispositivo les imprima un registro físico, un papel, un voucher, un documento que consigna las opciones que hizo esa persona. Y ese documento físico, ese papel, se deposita en una urna como las de toda la vida. Estas mesas, por supuesto, serían objeto preferente de escrutinio por parte de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones ya en la sede del tribunal. Esto para dar más calma a la ciudadanía y más tranquilidad. Pero la noche de la elección van a ser contabilizadas mediante un chip que tendrá incorporada cada papeleta. Eso, esperamos, haga el proceso de conteo mucho más rápido, sin duda alguna absolutamente cierto, y nos permita tener resultados fiables lo más temprano de la noche posible. Esperemos a mediados de noviembre, entonces, para que el Tribunal Supremo de Elecciones nos informe, Gustavo, al respecto. En un país con una historia como la costarricense, con elecciones libres desde 1953, con el fortalecimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, uno esperaría una ferviente participación electoral, es decir, que la gente salga a votar. Y lo que notamos es algo al contrario, un, digamos, un abstencionismo casi estructural, si lo veo en los promedios, en elecciones nacionales, y en elecciones municipales un abstencionismo mucho más alto. Ciertamente algunos cantones, digamos, y algunos distritos destacan por la alta participación, pero el hecho de que sean excepciones los convierte incluso en noticia. La gente no participa masivamente en esas elecciones. Ahora pongámonos filosóficos. Don Gustavo, ¿por qué? Digo, con la historia que tenemos es para que eso sea una fiesta de participación electoral siempre. ¿Qué pasa? Bueno, antes de ponerme filosófico, yo rescataría un dicho popular que es muy duro, pero es muy cierto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y nosotros los seres humanos tendemos a naturalizar aquellas cosas con las que hemos nacido. Hay que ver el fervor con el que participan electoralmente los ciudadanos de países que vienen saliendo de dictaduras y de democracias. Hay un autor polaco muy importante, Adam Zedowski, que dice que él no le exige tanto a la democracia como a veces le exigimos los ciudadanos de las democracias consolidadas. Claro, porque él vivió en el régimen totalitario en Polonia. Él decía que para él la definición de democracia era más sencilla. Ella decía, democracia es cuando oyes ruido en la puerta de la casa en la madrugada y sabes que es el lechero. Claro, porque cuando no hay democracia es probablemente alguien del aparato de seguridad del Estado que viene por vos, que viene por un hijo para ponerle una picana eléctrica en los testículos. Y a veces, Gustavo, perdón que te interrumpa, porque justamente a mí me gustan mucho los libros de Julia Navarro, es una autora española muy interesante. Hoy en la mañana me terminé uno que se llama Tú no matarás y se trata de los jóvenes que huyen al inicio de la dictadura de Franco en España. Entonces, por supuesto que Gustavo nos ponía el ejemplo del escritor polaco de una dictadura históricamente, vamos a ver, de un caso cierto. Esto es ficción basado en hechos reales, que es la dictadura de Franco. Realmente, para los que les gusta leer ficción, cuando uno lee esas cosas y pueden ir a ese libro Tú no matarás, el drama que viven las personas fuera de España por intentar o querer, desear, no lo intentaron, desear regresar a España, 40 años de dictadura después, la noticia, digamos, de las elecciones libres posteriores a la dictadura es una llave que les cambia prácticamente la vida. Nosotros lo tenemos cada dos años y lo vemos tan normal que a mí me preocupa que no tengo directamente, excepto como ciudadano, nada que ver con la organización de las elecciones. Me imagino que ustedes más que, ojo, el éxito del tribunal no se mide en la participación. Se mide en la eficacia del proceso electoral. Pero supongo que ustedes desean con toda el alma que haya muchísima participación, Gustavo. Ah, sí, sin duda, sin duda. Yo ayer decía, medio en broma, medio en serio, que para nosotros las elecciones era como para los duendes de Santa Claus la Navidad. Nosotros pasamos en esto todo el tiempo porque obviamente la preparación de las elecciones empieza inmediatamente, que termina una elección y nos entusiasma mucho cuando se convoca una elección como ocurrió este miércoles. Pero además nos entusiasma mucho porque efectivamente la democracia es una conquista inapreciable de la humanidad. Con todos los defectos que tiene, con todas las insatisfacciones que nos pueda generar, no podemos perder de vista de que se trata de una recientísima excepción en la historia de la humanidad. Nosotros como especie tenemos miles de años de resolver este tema de quién manda, del poder en la comunidad. Tenemos miles de años de resolverlo a sangre y fuego, a espada y golpes. Es hace muy poquito, es un parpadeo en la historia de la humanidad, que algunos pocos países, porque todavía seguimos siendo minoría en la tierra, todavía en el año 2023, hemos desarrollado los mecanismos lo suficientemente creíbles y aceptados por los distintos grupos de la sociedad para resolver civilizadamente, pacíficamente, el tema del poder político en nuestras comunidades. Y el efecto que eso tiene es en todas las áreas de la vida. Una sociedad que ha resuelto eso puede enfocar sus energías en resolver otras cosas que son más importantes. Podemos dedicarnos a hacer hospitales, a combatir el hambre, la pobreza, la enfermedad, un montón de cosas pueden hacerse porque resolvemos de manera muy rápida y limpia el tema del poder. Cuando una sociedad no ha resuelto eso y está enfrascada permanentemente en un conflicto político de mutua deslegitimación en la que gobierno y oposición no se reconocen, ni el pueblo reconoce a su gobierno, ni el gobierno reconoce a su pueblo, son sociedades en las que todas sus energías vitales se van en eso, están atascadas y ciertamente suelen ser sociedades más pobres, más arruinadas, con calidades de vida más bajas porque desperdician mucha energía en algo que el proceso electoral resuelve de una manera muchísimo más eficiente. Incluso hay elementos simbólicos cargados de simbolismo, pero hay otros elementos que son muy fuertes digamos desde el punto de vista legal y a mí me gustaría Gustavo que por favor se lo compartieras a la audiencia de Matices desde la convocatoria de elecciones hasta la independencia digamos funcional del Tribunal Supremo de Elecciones de otros poderes de la república que tampoco la arreglan el mundo ¿verdad? Que haya un Tribunal Supremo de Elecciones independiente de los otros poderes entonces digamos la convocatoria de elecciones la independencia la autonomía del Tribunal Supremo de Elecciones y además por ejemplo el mando que asume que asumió el miércoles hoy estamos bien si el miércoles este el Tribunal Supremo de Elecciones de la fuerza pública de la policía del país son tres características fundamentales del sistema electoral costarricense Gustavo sí hay una hay una metáfora Randall que a mí me conmueve mucho el Tribunal Supremo de Elecciones es una cicatriz en realidad en la historia de este país ese edificio que vemos cuando venimos bajando de Avenida 3 sobre el Paseo de las Damas después de pasar por la biblioteca y por el Parque Nacional y sus oficinas regionales ese edificio esa gente esa institución es una cicatriz de un momento de un enorme dolor nacional de una ruptura muy breve pero muy sangrienta y muy dolorosa que fue el conflicto armado de 1948 y en realidad toda la década de los 40 previo a ese conflicto armado fue una década de enorme violencia política que concluyó en ese poco más de un mes que fue brutalmente sangriento es con todavía la sangre fresca de nuestros abuelos y con el dolor de tantas familias rotas por ese conflicto es todavía al calor de esa situación que nuestros constituyentes toman la decisión visionaria valiente original tan original como para no atender al famoso Montesquieu con sus tres poderes ejecutivo legislativo y judicial y crear el tribunal supremo de elecciones que decía doña Eugenia Zamora en el discurso del miércoles fue un rotundo nunca más de nuestra sociedad respecto de la violencia política y el fraude electoral se creó ese ese tribunal y aunque en este país haya muchas cosas en las que hemos sido variables e inconstantes y ha habido cosas que ha impulsado un gobierno pero luego llega otro y las cambia u otras cosas en las que seguíamos un buen camino pero después lo cambiamos aunque hayamos cambiado de muchas cosas si hay algo en lo que nos hemos mantenido de forma consistente en las últimas casi ocho décadas ha sido en la autonomía de nuestro organismo electoral en el respeto de su independencia un respeto que hay que reconocerle a todos los sectores de la sociedad no solamente a los funcionarios del tribunal hay que reconocérselo a la prensa ustedes nos han blindado a nosotros ha habido más de una situación en la que ha habido voces irresponsables temerarias infundadas que han lanzado ataques contra la institución sin ningún fundamento y la prensa ha demandado evidencias y ha demandado pruebas respecto de esas afirmaciones también las élites políticas nosotros hemos tenido candidatos en el pasado que se han dejado de decir cosas que no deberían haberse dejado de decir cosas irresponsables cosas inadecuadas pero yo tengo que reconocer que la noche de la elección la noche de la elección la hora de la verdad todos han dado un paso hacia atrás es decir que ese justo momento en el que en otros países en América Latina algún líder político ha dado el paso adelante y ha desbarrancado y precipitado a su sociedad a la violencia nuestras élites políticas se han manifestado con lealtad hacia la democracia costarricense y hacia las instituciones entonces todos juntos partidos políticos prensa tribunal supremo de elecciones y ciudadanía somos corresponsables de haber preservado hasta hoy octubre del dos mil veintitrés nuestra estabilidad política Gustavo respecto a las funciones al papel que tiene el tribunal supremo de elecciones lo digo con todo respeto a veces siento una enorme confusión en la ciudadanía es decir por ejemplo el tribunal supremo de elecciones es el árbitro ciertamente digamos una especie de árbitro no exactamente pero una especie de árbitro en el proceso electoral pero no es el que define las reglas sobre las que arbitra en términos de fútbol es el árbitro y no la international board international board hacen las reglas el árbitro aplica le gusta o no le gusta pero tiene que aplicar esas reglas ok el éxito de un proceso electoral para el tribunal supremo de elecciones no pasa como lo decía al inicio por una mayor participación o una menor participación sino por la eficacia de que logremos escoger en libertad y en justicia digamos a nuestros representantes populares pero hay gente que piensa que sí que el éxito se mide por la participación hay gente que cree además que el tribunal hace las reglas sobre la participación electoral y el proceso electoral hay gente incluso lo pensé porque Álvaro Quesada nos pone un comentario en facebook a mí me parece muy interesante pero me demuestra digamos esa a veces confusión que tiene la gente dice Álvaro creo que el tribunal de elecciones debe invertir mucho en publicidad en la web pero no convocando más bien informando acerca del pobre desempeño de las alcaldías la contraloría está llena de informes que son un simple saludo a la bandera en la mayoría de las municipalidades y nada pasa aquí va otro de algo que yo creo que es una confusión es decir ustedes le dicen a la gente escojan y aquí hay información para las conclusiones a las que usted llegue a analizar esa información pero no podrían concluir sobre el desempeño por ejemplo hacemos hacemos esfuerzos esfuerzos en distintas áreas sin que sea desde luego nuestra responsabilidad fundamental por ejemplo nosotros llamamos a la gente a votar y quisiéramos que todo el mundo vote y preveemos la elección para que vote todo el mundo ahora la decisión de votar es de cada costarricense a nadie se le puede ir a sacar del pelo de la casa para que vaya a votar hay países en los que el voto es obligatorio y tiene sanción las personas que no votan se enfrentan a consecuencias administrativas bastante molestas en Costa Rica es obligatorio pero no tiene ninguna sanción entonces para efectos prácticos no es obligatorio con el tema de la información que plantea don Álvaro algo parecido nosotros también hacemos esfuerzos fíjese Randall que un producto estrella que nosotros promocionamos durante las elecciones municipales es lo que llamamos el fichero cantonal nos hemos dado a la tarea de tomar como 700 páginas de informes de diferente índole como esos que menciona don Álvaro de la Contraloría y sintetizarlos en una paginita para cada cantón el fichero cantonal tiene una página dedicada a cada uno de los 84 cantones del país y ahí le presenta en una página la radiografía de cómo está su cantón en índice de desarrollo humano en ocurrencia de robo de vehículos en femicidios o intentos de violación en eficiencia de la gestión municipal en manejo de residuos y y y cuidado ambiental una serie de variables que ranquean cómo está cada cantón en comparación con los otros 83 cantones del país también les informamos mediante otro insumo informativo que tenemos en nuestro sitio web tse.geo.cr que se llama municipalidad de bolsillo les contamos a qué se dedica de una manera muy simple muy pedagógica a qué se dedica un alcalde un síndico un regidor un intendente entonces hacemos un esfuerzo también de información a la ciudadanía pero no podemos reemplazar a los ciudadanos en democracia el estado no puede reemplazar a los ciudadanos nosotros en ese sentido sí que somos como bien decías el árbitro nosotros no determinamos quién gana el partido las personas tienen que ver y el papel de la prensa es muy valioso en ese aspecto cuál es la trayectoria de cada una de esas personas cómo es su biografía qué es lo que han hecho cuál es su pasado nosotros nos hemos opuesto Randall a la reunificación de las elecciones municipales con las nacionales precisamente porque sabemos que si se vuelven a reunificar va a pasar lo que pasaba en el pasado número uno en la campaña se van a discutir los temas nacionales nada más no se van a discutir los asuntos diferenciados los problemas y las carencias de cada cantón y número dos para las salas de redacción y para la propia ciudadanía va a ser imposible informarse porque toda la atención va a estar concentrada en las candidaturas presidenciales como mucho en las diputadiles pero no tiene nadie tiempo para informarse respecto de quiénes son los candidatos alcalde o a síndico la elección municipal nos permite tener esa discusión más concentrada ese análisis más concentrado usted debe ocuparse solamente y preocuparse solamente de su cantón de su pedacito de Costa Rica ahora lo que usted decida nos parezca a nosotros bien mal nos parezca que sea la mejor persona o no en eso nosotros ni nos metemos ni nos deberíamos meter jamás nunca el tribunal supremo de elecciones cuando le pone una papeleta con un rostro a los electores con el rostro de una persona a los electores el tribunal no le está diciendo a esa comunidad por mencionar a desamparados no le está diciendo que esas personas van a ser buenos alcaldes o buenas alcaldesas el tribunal supremo de elecciones le está diciendo miren costarricenses las asociaciones conformadas por ustedes mismos para participar en política que son los partidos políticos las asociaciones presentaron estos nombres de personas que cumplen con los requisitos mínimos muy básicos que establece la legislación electoral y estos son los nombres de esas personas luego nosotros les garantizamos que vamos a respetar y a proteger con todo el celo del mundo su voluntad como elector y que vamos a declarar ganador o ganadora a la persona que resulte más votada que vaya a ser buen alcalde o mal alcalde que sea la mejor o la peor de las opciones eso en democracia es dignidad exclusiva del ciudadano determinarlo no del estado no del tribunal supremo de elecciones gustavo decía yo al inicio del programa que había que garantizar elecciones libres efectivamente pero que no es suficiente las elecciones también tienen que ser justas el diseño normativo costarricense respecto a la materia electoral plantea una absoluta división entre los poderes ejercidos digamos por ejemplo el presidente de la república no puede hacer participación electoral ok así lo plantea José Luis Alfaro en Facebook dice ¿cuál es el problema de que los presidentes y las personas de gobierno apoyen a su partido en las elecciones municipales donde radica el miedo si eso se hace hasta en Estados Unidos ¿podrías explicarme por favor cuál es aunque no es decisión del tribunal digamos cuál es el objetivo de que la legislación costarricense plantee esa separación y si es muy difícil con 50.000 candidatos este vigilar que eso no pase Gustavo claro bueno la respuesta de entrada de que si es muy difícil es muy difícil por supuesto sin duda alguna cualquier elección una elección en Rusia en la federación rusa con 50.000 candidatos sería difícil en nuestros 51.000 kilómetros cuadrados sin duda alguna lo es yo yo comprendo el comentario del radioescucha ¿por qué lo comprendo? porque ciertamente la norma en todo el mundo en casi todo el mundo democrático es esa efectivamente el presidente de los Estados Unidos o el presidente del gobierno español pueden participar de manera activa en política es más tienen reelección consecutiva ¿cómo no podría ahora Biden defender su candidatura si él está religiéndose de manera consecutiva o Pedro Sánchez en España? pero son la excepción no en realidad eso es la norma en realidad esa es la norma la legislación costarricense es excepcional en ese aspecto sigue a otro país que también la tiene que casualmente es la otra gran democracia consolidada de América Latina que es el Uruguay en Uruguay al igual que en Costa Rica los altos cargos empezando por el presidente de la república tienen absolutamente prohibido pronunciarse respecto de la competencia político electoral eso ¿a qué obedece? eso está inscrito en nuestra historia las normas electorales son normas profundamente idiosincrásicas responden a lo que yo mencionaba antes a las cicatrices a donde sabemos en el pasado donde nos hemos golpeado y donde nos hemos caído y no queremos volvernos a caer si hay una tradición y yo sé que usted lo sabe Randall como periodista ha besado en política y en historia si hay un lugar donde en América Latina particularmente nos hemos golpeado y caído si hay un tropezón que nos hemos dado es precisamente el de la intervención de los gobiernos en los procesos electorales la libertad lo entendieron así nuestros constituyentes yo creo que con mucha sabiduría la libertad del sufragio la libertad de nosotros como ciudadanos para escoger libremente a nuestro gobernante depende de la absoluta imparcialidad del gobierno en el proceso electoral porque si no la tentación de utilizar el aparato del estado los recursos públicos el dinero de todos los costarricenses las potestades que da cada cargo ser un ministro ser un presidente ser un magistrado da una serie de prerrogativas de poderes de derechos es muy tentador utilizarlas para favorecer o para perjudicar rivales políticos y la consecuencia de eso en América Latina y en Costa Rica hasta 1948 fue nefasta nefasta el efecto de eso es terrible no solamente porque los gobiernos tienden a meter mano y a incidir en el resultado de las elecciones sino además porque el hecho de que esto ocurra hace que las poblaciones las ciudadanas y los ciudadanos no le den crédito al resultado no crean que el resultado sea justo y legítimo si algo alejó a las guerrillas por poner un ejemplo a las guerrillas que eran presentes en muchos países de América Latina durante los años sesentas setentas y ochentas si algo las alejó de Costa Rica era que mientras en esos países había mucha voluntad de la ciudadanía para involucrarse en movimientos guerrilleros porque no reconocían en el gobierno un gobierno legítimo porque sabían que los gobiernos no permitían libremente la competencia política bueno en Costa Rica la creencia mayoritaria fundamentalmente creída era la contraria la gente podía estar más insatisfecha o o o menos insatisfecha cuando estaba don Daniel Uduer o don Rodrigo Carazo en el gobierno pero estaba la creencia sólidamente asentada de que esa persona tenía derecho a mandar porque había sido escogida por la mayoría la base de esa creencia está en que el gobierno no se meta así es de hecho a mí siempre me ha parecido muy o sea incluso me llega mucho al alma la conmemoración del día de la democracia que se celebra el 7 de noviembre de 1942 y nació en 1889 y habla del respeto digamos de los gobiernos a las decisiones que se tomen libre y justamente tomé el texto de la página del Tribunal Supremo de Elecciones justamente en 1889 se enfrentaron electoralmente en nuestro país dos partidos políticos por un lado estaba el liberal progresista impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel quien formaba parte del gobierno por el otro se hallaba el partido constitucional democrático que el candidato era José Joaquín Rodríguez Bernardo Soto que era el presidente de la república tomó la decisión de separarse del poder para imponer al candidato Ascensión Esquivel que iba perdiendo las elecciones y que era el segundo designado una especie de vicepresidente actual ok los resultados de las primarias porque ahí habían dos digamos unas elecciones primarias habían favorecido a el candidato opositor José Joaquín Rodríguez cuando la gente el pueblo se entera que está en peligro su decisión por una estrategia más política es decir que si ellos querían que José Joaquín Rodríguez ganara pero un movimiento el presidente Bernardo Soto aprovechando digamos su poder siendo presidente de la república podía impulsar Ascensión Esquivel rechazó la imposición de un presidente dice el texto el 7 de noviembre de 1889 1889 ya había claridad respecto a esto siete mil costarricenses organizados armados con palos y machetes salieron a las calles dispuestos a hacer la voluntad del pueblo y exigir respeto no a lo que ellos querían sino respeto a los resultados electorales a lo que ellos querían puestos en en el en la papeleta al mando de Rafael Iglesias sitiaron la sitiaron San José la capital pero Bernardo Soto en lugar de desatar la guerra abandonó el poder lo dejó en manos de Carlos Durán que era el primer designado a la presidencia no el tercer designado a la presidencia y este dice que el 7 de noviembre se considera el día de la democracia costarricense porque por primera vez el pueblo se levantó en armas para exigirle al gobierno en ese momento que respetara el criterio emitido en las urnas lo que nos explicaba don Gustavo era ese digamos como la legislación blinda al pueblo para que no tenga que salir con machetes y palos mañana a exigir el respeto a los resultados sino que impone esa situación hay dos excepciones que me las recuerdan en Facebook si los diputados son una que pueden hacer digamos participación partidaria electoral y lo otro creo don Gustavo usted me aclara pero creo que sí de los alcaldes que se van a reelegir por ejemplo que quieren reelegirse y pueden tener obviamente tienen que tener participación partidaria don Gustavo sí efectivamente antes de contestarte esto nada más ratificar que es que eso es la historia recurrente de América Latina es el eterno retorno de América Latina y hoy lo estamos viviendo lo estamos viendo en Nicaragua lo estamos viendo en El Salvador lo vimos y lo estamos viendo en Venezuela la tentación de perpetuarse en el poder ya sea con el mismo rostro o con un rostro sustituto poniendo a otro rostro de mampara pero manteniéndose en el poder es 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 permanente y eso no es deseable y eso trae mucho dolor y mucho sufrimiento a a los pueblos por eso está esa prohibición efectivamente cuando hay reelección consecutiva cuando hay reelección consecutiva es necesario que el el cargo que aspira a reelegirse pueda hacer campaña porque si no pues no va a poder defender su su candidatura ahora con limitaciones con limitaciones la primera es que no puede hacerlo durante su jornada de trabajo esa es la primera y esa por cierto la tenemos todos los funcionarios públicos no podemos dedicarnos a discusiones y a trabajos de naturaleza político partidaria durante nuestra jornada de trabajo la segunda restricción no pueden utilizar su cargo para beneficiar su candidatura no pueden utilizar por ejemplo recursos públicos o sus potestades y prerrogativas para beneficiar su candidatura esa es la prohibición que tenemos todos los funcionarios públicos y también los alcaldes que quieran reelegirse pero hay una lista reducida de funcionarios encabezados por el presidente de la república los ministros los magistrados y todos los funcionarios del tribunal supremo de elecciones que tenemos una prohibición absoluta no podemos hacer ningún tipo de demostración de simpatía partidaria ni una calcomanía ni una banderita ni una declaración diciendo ay yo apoyo a tal partido no podemos hacer eso porque incurrimos en el ilícito de beligerancia política y lo último que quisiera decir en relación con eso es que saludablemente ha habido una reforma en la legislación costarricense que impide la reelección indefinida de los cargos municipales por ejemplo el cargo de alcalde solamente se puede reelegir una vez es decir se puede ocupar de manera consecutiva solo durante dos periodos si la persona ya lleva dos periodos en el cargo debe esperar ocho años para volverse a postular ¿qué es lo que está detrás de esta reforma? el mismo criterio de aprendizaje histórico al que me refería antes ya sabemos que cuando las personas están en el poder tienden todos los seres humanos tienden a abusar de su poder y a enquistarse a aferrarse al poder y eso no es saludable incluso eso habla efectivamente de nuestra idiosincrasia más pura ¿verdad? cuando en Costa Rica se ha discutido el tema de la reelección presidencial por ejemplo se ha hablado siempre de la reelección no consecutiva pero ni siquiera que yo lo recuerde en mis 20 años 22 de carrera pero creo que antes de eso no había sido una discusión muy fuerte digamos por lo menos durante los últimos 40, 50 años es la reelección continua ¿verdad? que ni siquiera ha estado sobre el tapete y creo que nadie podría ponerla sobre el tapete en este momento tomando en consideración además lo que ha pasado en otros países Gustavo permítame por favor ir a la pausa comercial la única que vamos a hacer en Matices regresamos nos quedarán 3, 4 minutos me interesa que hablemos de cómo el tribunal vigila el financiamiento de las campañas de por sí y esa opinión mía los partidos han sido muy chapas cuando menos ¿verdad? digamos de súper buena voluntad lo estoy diciendo chapas en la ejecución financiera del código electoral de 2009 uno podría decir que alguno de ellos abiertamente lo ha desobedecido yo diría que han sido chapas en manejarlo el tribunal tiene un enorme trabajo vigilando el financiamiento y supongo que en este proceso donde hay tantos y tantos y tantos podría ser mucho más difícil así es que le pediría a don Gustavo que nos hable de ese tema zona 2 con 48 gracias por estar en Matices volvemos casi de inmediato analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes matices un carro para vender una casa para alquilar o un servicio que querés ofrecer para todo eso y más llegó mi anuncio punto cr ingresa ya y hacete notar con el alcance de radio monumental mi anuncio punto cr un producto de central de radios el nuevo programa mi negocio de BN Pymes es el acompañamiento perfecto para la transformación de tu negocio como lo sé bueno porque se divide en etapas emprende para darle el impulso inicial a cada negocio crece para apoyar a establecer una empresa exitosa y lidera para conquistar nuevos desafíos unite ya a mi negocio sin importar la etapa en la que está tu empresa infórmate en bncr punto fi punto cr mi negocio de BN Pymes después de ver lo amplio y espacioso del Captiva uy el estilo y diseño del Groove y la tecnología superior del Colorado vas a entender por qué después de subirte un Chevy no te vas a querer bajar Chevrolet Fine Roads históricamente el INAH ha sido y sigue siendo la llave del progreso pero además es innovación capacitación formación emprendimiento desarrollo oportunidades ingenio talento empleabilidad productividad habilidades tecnología liderazgo futuro INAH tecnología e innovación para la empleabilidad estar protegido en todo momento es importante por eso en Popular Seguros trabajamos en soluciones competitivas que se adapten a cada empresa proyecto o PIB los seguros de ciberseguridad y energía le brindan asesoría personalizada y acompañamiento continuo con expertos que les guiarán durante todo el proceso conozca nuestros beneficios ajustamos un plan según sus riesgos y necesidades del negocio contáctenos vía whatsapp al 8815 0782 o visitándonos en popularseguros.com Camila Camila por fin logró comprar su casa propia y en el cantón donde ahora vive puede reciclar gracias al proyecto que impulsa su municipalidad Marco asistió con su abuelo Ricardo a la feria de empleo que se organizó en su cantón por sus pedacitos de Costa Rica Camila Marco y Ricardo votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024 hágalo usted también vote por su pedacito de Costa Rica elecciones municipales 2024 un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones feliz con tu emprendimiento tu sueño hecho realidad ahora necesitas darle un impulso a tu negocio con el alcance y el poder de Radio Monumental ya está aquí mi anuncio punto CR una innovadora plataforma donde podrás hacer que el nombre de tu emprendimiento esté en oído de todos ¿qué esperas? hacete notar e ingresa a mi anuncio punto CR un producto de Central de Radios producir energía también es seguridad y Popular Seguros cuida su inversión a través del seguro de energía reciba asesoría personalizada y un plan que se ajusta según sus riesgos y necesidades del negocio contáctenos vía WhatsApp al 8815 0782 o visitándonos en popularseguros punto com históricamente el INAH ha sido y sigue siendo la llave del progreso pero además es innovación capacitación formación emprendimiento desarrollo oportunidades ingenio talento empleabilidad productividad habilidades tecnología liderazgo futuro INAH tecnología e innovación para la empleabilidad se adelantó el Maxi Black con productos para tu alacena y mercadería en general corre ya a Maxi Palí Maxi Palí variedad de ahorro en grande probá el nuevo arroz Tio Pelón 99% Bio tu arroz favorito 99% grano entero ahora también con los beneficios de Bio libre de pesticidas 100% costarricense nuevo arroz Tio Pelón 99% Bio encontralo en los principales puntos de venta del país Tio Pelón cuidar de vos y del ambiente nos hace más ticos cuando las oportunidades llaman no dejes de abrir la puerta impulsa tu negocio con la nueva cuenta PYME del BN que tiene herramientas como la tarjeta BN Débito PYMES y soluciones especializadas para gestionar tus finanzas además te ofrece beneficios exclusivos y autogestión a través de medios digitales abrí tu nueva cuenta PYME en bncr.fi.cr BN PYMES Juntos somos progreso porque la realidad tiene muchos tonos matices la radio de Costa Rica dos con cincuenta y cuatro Marielin Navarro en Facebook dice yo confío ciento por ciento con el Tribunal Supremo de Elecciones pero no puedo entender por qué las investigaciones de uso de fondos duran tanto y no llegan a nada concreto yo estoy absolutamente de acuerdo en que duran tanto pero creo que si llegan a algo concreto y Juan Carlos Ciraeta pregunta qué puede hacer el TCE si hay un supuesto acto de virigencia política en la campaña para las alcaldías ese es otro elemento digamos no es quien castiga el Tribunal el Tribunal investiga pero por favor Gustavo nos quedan tres minutos primero subrayar que el Tribunal Supremo de Elecciones cuando se trata de delitos con el financiamiento partidario hace una investigación sustentada con pruebas y la pone en manos del Ministerio Público del Poder Judicial porque en Costa Rica el monopolio de la persecución penal lo tiene el Ministerio Público lo tiene el Poder Judicial entonces a lo largo de estos años el Tribunal Supremo de Elecciones ha elevado a conocimiento el Ministerio Público investigaciones muy bien fundamentadas sobre muchos casos muchísimos estoy hablando de decenas han llegado a juicio y a condena unos pocos pero quisiera advertir las limitaciones en ese aspecto de competencias de hasta dónde llega el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a la beligerancia estamos en una situación excepcional en este momento porque la beligerancia es decir ese ilícito que cometen las autoridades públicas cuando se meten en política de manera irregular ese ilícito quien lo conoce es la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que es un órgano compuesto por tres magistrados suplentes del tribunal no es el pleno de los cinco magistrados que ustedes ven ahora al frente dirigiendo el proceso electoral sino que son tres magistrados suplentes y en este momento el tribunal no tiene tres solamente tiene dos le faltan dos magistrados suplentes primero porque don Fernando del Castillo Rigioni se pensionó magistrado que sirvió muchos años en el tribunal y segundo porque doña Setti Bolval Verde que era magistrada suplente fue escogida por la corte como magistrada propietaria del tribunal entonces al tribunal le están haciendo falta dos magistrados suplentes en este momento anticipando esa situación le comunicamos hace varias semanas a la corte suprema de justicia que por favor en la medida de lo posible acelere el proceso de selección de dos nuevos magistrados o magistradas suplentes del tribunal para que ese órgano que es la sección especializada que conoce las denuncias de beligerancia pueda volver a sesionar y la otra razón es que hay una acción de inconstitucionalidad interpuesta obviamente ante la sala constitucional y tenemos una orden de la sala constitucional mientras no se resuelva esa acción de que la sección especializada no puede dictar resolución final sobre los asuntos conocidos a su conocimiento entonces sometidos a su conocimiento entonces por esa razón legal la acción de inconstitucionalidad y por esa razón práctica el hecho de que nos hacen falta dos magistrados suplentes en este momento el tribunal no puede conocer las denuncias de beligerancia política Gustavo muchas gracias por habernos acompañado hoy ha sido un programa muy interesante evidentemente cuente con matices y con noticias repetir en lo que necesiten de la organización de este proceso electoral y cuénteme más bien usted con qué canción le gustaría irse hoy de matices yo no sé si la van a encontrar Randal pero sería lindísimo una canción que se llama habla pueblo habla de un grupo español que se llama vino tinto la canción se llama habla pueblo habla es de un grupo español que se llama vino tinto y fue una canción que se popularizó casualmente cuando los españoles pudieron votar por primera vez después de los 40 años de dictadura canquista creo que sí la vamos a encontrar Gustavo vamos a ver que he dicho ahí está de fondo Gustavo muchas gracias gracias un abrazo gracias habla pueblo habla feliz tarde hasta luego esto me dibujo si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar si tienes un corazón que te mueve unas manos que trabajan y una ansia de libertad y si tienes aliento para hablar y de pueblo quien te obliga quien puede obligar